En la reunión de Canadá del 24 y 25 de noviembre de 1997, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, admitió como nuevos miembros a Vietnam, Rusia y Perú. Y efectivamente, desde 1998, el Perú participó en la primera reunión realizada en Kuala Lumpur, Malasia. Pero ingresar a este Foro de Cooperación Económica no fue nada fácil. El APEC en lo personal significaba para mí un gran desafío y pensaba con frecuencia. Como presidente de la República, es mi obligación conseguir ese gran logro para el Perú. Tenemos que convertirnos en un país realmente competitivo y entrar en este exclusivo foro que agrupa a las economías más grandes y dinámicas del mundo. Desde 1990, impulsé un mayor acercamiento del Perú a la región Asia-Pacífico. Poco después, en 1992, ya era un reto el ingreso del Perú a la PEC. Sin embargo, es en 1995 que esta idea toma mayor fuerza cuando veo que sus 18 miembros de entonces tenía un PBI de 13 trillones de dólares, es decir, alrededor del 55% del ingreso mundial y 46% del comercio global. El Perú tenía que estar junto a las economías de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Brunei, China, Nueva Guinea, Nueva Zelandia, Australia, Estados Unidos, Canadá, México y Chile. Con el propósito de cumplir este reto, busqué y generé cada oportunidad para conversar con los presidentes de los países miembros de la PEC, aunque para esto, debo confesarlo, tuve que eludir el protocolo de las diferentes cumbres internacionales a las que acudí. Tuve que eludir también la cerrada incomprensión de varios funcionarios de cancillería, que hasta hoy sigue dando muestra de falta de visión de futuro y exceso de interés político. Ellos jamás entendieron lo trascendente que era acercarnos a tan importantes economías. Reitero, la tarea fue completa, puesto que con Chile y México, los últimos países que habían ingresado a la PEC antes de 1997, el foro ya no recibiría a nuevos miembros hasta el año 2007. Pensé entonces, no podemos esperar hasta el 2007, tenemos que perseverar. Y fue en el año 1997. Lo recuerdo perfectamente, que me reuní en Toronto con el entonces primer ministro japonés, el señor Hashimoto. Si bien es cierto, el motivo de nuestra reunión fue específicamente la crisis de los rehenes capturados por el MRTA, busqué el momento oportuno para conversar sobre la PEC con él y con el primer ministro de Canadá. Estos dos primeros ministros, así como otro jefe de Estado con los que me reuní a lo largo de los años, manifestaron que me apoyaría en esta iniciativa. Entonces supe que estábamos cerca, que no era imposible ingresar a la PEC, a pesar que la admisión de nuevos miembros se había cerrado por diez años. Finalmente el Perú quedó integrado a los grandes mercados del Asia-Pacífico, multiplicando su nivel comercial, duplicando el número de turistas provenientes de Asia, fomentando la cooperación tecnológica y ganando un estatus. Pues al ser el Perú miembro de la PEC, subió en el concierto internacional atrayendo la inversión extranjera. Siendo miembro de la PEC, el Perú ya puede alcanzar una mayor cooperación con los países más grandes del mundo y de mayor crecimiento económico. Y así, hoy, seis años después, el Perú es el único país representante de la comunidad andina en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En un caso verdaderamente excepcional, ingresamos a la PEC junto a Vietnam y Rusia. Ahora no basta con viajes y comitivas numerosas, como se acostumbra desde el año 2001. El gobierno de turno tiene la obligación de hacer más competitivas la economía y la industria nacional para, a través de la PEC, llegar a los mercados asiáticos donde están las grandes oportunidades de negocio.